Más rollo. ¿Es en serio que estás comprando más rollo? ¡Es otro rollo! Fee, guarda este rollo. No, no, ya no es necesario. Ay, estoy muy aburrida. Tengo Netflix, Amazon Prime, Claro Video, tengo juegos de Xbox, Playstation y Switch. Ya me aburrí, ya me aburrí. Mamá, estoy muy aburrida. Bueno, tienes que limpiar los platos entonces. No, eso no es de diversión. Pues le haré una broma a Unipony. Unipony, no me siento bien. Que me contagió del coronavirus. ¿Qué hiciste a Baby in the Wood? Se contagió, no hay de otra. Baby in the Wood, ¿estás enferma? No, quería hacer una broma a Unipony. Bueno, pero es muy fastidiosa. Oigan, ¿quién es esa tipa que está ahí? ¡Tierre Paris! ¡Ja, ja, ja! ¡It's gonna run! ¡Ja, ja, ja! Ay, sí, andaba caminando como loca. Debe estar sola. Pobrecita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Todo el mundo se enfermarán! ¡Oh, oh! ¡El coronavirus ya llegó! ¡Oh! ¿Quién es el aquí? El coronavirus está aquí. ¡Tierre Paris! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué tipa tan loca! Pues lo voy a contagiar. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuándo va a durar esto? No sé, pero con unos cuantos meses o algo así. Pero tenemos que esperar. Pero. Mientras miran... Un día después, les tenemos excelentes noticias. El tiara virus fue eliminado por el qué bonito. Ahora sí, salvamos el 2020. Será genial.